de los últimos 15 días se han registrado dos ataques armados por discusiones en el tránsito, pero ¿sabe usted cómo manejar la situación? Aquí le damos algunos de tres. Gracias, buenas tardes, y es que durante los últimos días se han registrado al menos dos ataques armados, esto derivado de discusiones en el tránsito vehicular, y es que hay que tomar en cuenta que las autoridades han indicado que al menos un millón doscientos mil vehículos están transitando diariamente en la capital. Es importante tomar en cuenta cómo debemos afrontar esta situación, cómo tratar el estrés o la ansiedad a consecuencia de la situación que se vive todas las mañanas y en horas de la noche en la capital. Ya no hay una hora pico, y ahora es todo el tiempo, tenemos los vehículos parados en todas las calles, y ya no solo, es solo una ciudad, sino que ya se ve en las carreteras, en los municipios aledaños a la ciudad, y también en algunas cabeceras departamentales, o sea, este tipo de situaciones de tráfico. Pues todo esto también provoca el sentirnos mal, provoca ese estar agresivos con los demás vehículos, los conductores de los demás vehículos. Se han dado esas situaciones donde se bajan el vidrio y se alegan, se pelean, ¿verdad? Porque uno ya va estresado, ansioso, frustrado, incluso nervioso, y también pues algo que es tan importante, pero no tenemos educación vial. Entonces, el no respetar las leyes, los reglamentos y las señalizaciones viales, nos hacen que todos los caros vayan.